Las cosas como son. Sí, pero ese Coqui Reyes, ese sí que es peligroso, ¿eh? Manténganse alejados de él. Y si lo ven, no duden en llamarme. Jesús, María y José. Pensad que lo hemos tenido viviendo bajo el mismo techo. Gracias. Cualquier cosa le vamos a avisar. He designado un patrullero para que vigile la zona constantemente. Si lo ven, no hagan nada. Es peligroso. Llámeme que inmediatamente mandaré un contingente armado. Bueno, muchas gracias, señor comisario. Hasta pronto y cuídense, ¿eh? Gracias. ¿Ya ves, Fingy? ¿Ya ves? ¿Por desesperadita? ¿Ah? Nos pones a todos en riesgo. Ya, reina, por favor. No quiero seguir con el mismo tema. Yo sí. ¡Chirley! ¡No sabes quién es asesino y delincuente! Chalo. ¿Quién eres, Coqui Reyes? Perdón. Yo no he querido incomodarlos en ningún momento. Perdón, ¿sí? Ahora yo voy a regresar y voy a estar con mis amigos, ¿sí? ¡Ah! ¡Vino con su mancha! ¡Oh! ¿Sí? Sí, sí, sí. Vine con mi mancha, pues. Ajá. Y son recontra maleados. A ver. ¿Y cuáles son? ¿Esos que están ahí? ¡Ah! Me parece que Ricolada necesita de nuestra ayuda. ¿Ah, sí? No me di cuenta. No me parece. Parece que está haciendo nuevas amistades. Sí, esa es nuevas amistades. Hay que dejarlo ser. Tampoco puede estar pegado a nosotros todo el tiempo. ¡Claro que es el foguet también! ¡Claro! Si se está divirtiendo, hay que dejarlo. ¿Sí? Oye, ¿en serio son tus amigos? Que no estoy tan seguro. ¿Listo, muchachos? Vamos a darle la bienvenida al niño bonito. ¡Suélteme! 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 ¡Por favor! ¡Suélteme! 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 ¡Májeme! ¡Májeme! ¡No! ¡Májeme! Y ayer le rezamos a Diosito, a mi mamita y a la Grace para que aparezcan. Ya van a aparecer. Ahora resulta que doña Nelly y la culebrita andina también hacen milagros. ¡Y siguen las agresiones! Mamá, ¿puedes callarte, por favor? ¡Ah, que tú estás a favor de ella! ¿Qué pasa? No estoy a favor de nadie. Estoy a favor de la razón. Ya, ¿por qué mejor no cambiamos de tema? Si hoy no es día de visita, de repente tenemos que volver a otro lado. ¡No puedo esperar dos días para ver a Nicolás! Hay que convencer a este guardia, cabeza dura como sea. Tengo una idea. Estos hombres durante meses no ven mujeres. Yo lo voy a convencer. Permiso, Mother. ¡Hombre guapo y fuerte! ¡Mírame! ¡Ay, grosero, Mother! ¡Mírame! ¡Tiro la porcelación! Olvídalo, Isabela. Tengo otra manera. No, pues, si yo no pude, tú menos. Lo que este hombre quiere es carne joven. Ven acá. Coquetea. ¡No! ¡Que coquetees! ¡Te digo! ¿Quieres ver a Nicolás o no? Isabela, ¿qué te... Hola. Dígame, señorita. Hola, guardia. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¡Ay! ¡Qué horror! ¡Es un baboso ciego! ¿Cómo se le ocurre? ¡Ay, ella va a saber que va a meter preso! ¡El gerente que venga! ¡Rápido! Quiero hablar que es el director. Me parte de Francesca Maldini. ¡Ay, vamos! ¡Vamos a matar a todos! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Cierra, cierra, cierra! ¡Hola! Adelante, doctor Churro. Soy el doctor Estrada. Pero eso no le quita lo churro. Eso no te lo voy a discutir. ¿Isabela? Ah, no está. Salí con la señora Francesca y con la señorita Emilia. Se fueron a visitar al joven Nicolás. Ah, eso es lo que el joven Nicolás necesita. La compañía y el soporte de su familia. Sí, sí, sí. ¡Ay, pobre señora Francesca! Tiene demasiadas cosas en la cabeza. ¿Le sirvo algo? Es que dejé a Nelly Francesca sola. No, anda nomás. Yo espero aquí. Sí. Bueno, mientras Francesca Maldini no tiene cabeza para nada, yo estoy aquí para convertirme en el salvador de la familia. Carmencita. Hola, Julita. Por favor, ¿no has visto a mi hija? ¿No está la Grace? No, la he buscado por toda la casa y no la encuentro. Dime, por favor, que está aquí con Belén. No, mi hija, también ha salido. Ay, Dios mío, ¿dónde se habrá metido esta chica? Pero tranquila, deben estar juntas. Ay, sí, pero ¿cómo se ha ido así sin avisarme? ¿Le puede pasar cualquier cosa? Bueno, tanto tiempo encerrada en la casa también. Es lógico que quiero un poquito de aire. Sí, 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 pero ella no está acostumbrada a salir, no está acostumbrada. Ay, ya, ya, tranquila. Mira, voy a mandarle un mensajito a mi Belén. Sí, a ver si están juntas ya. Espérate. ¿Por qué mejor no la llamas? ¿Por qué? ¿Y si no está con ella? Espérate, espérate. Esta cosa no sé cómo funciona. Ay, Dios mío. Lo van a traer sano y salvo, ¿verdad? Lo van a traer sano y salvo. Tranquila, hijita. Confía, confía. ¿Ah? Todo confía. Ay. ¡Chirley! Mira quién ha venido a visitarte. Shirley, vine a ver cómo estabas. Usted debe reconocer que hay presos y presos. Nicolás es de buena familia, ha estudiado en el extranjero, hasta hace poco dirigía a la consultora más importante del país. Señora, no puedo hacer diferencias. Tras las rejas todos somos iguales. Y usted debería saberlo muy bien. No me pasa la charla. ¿Cree que es el centro del universo? Todos acá tenemos problemas. ¡Qué rico!